Me basta tu mirada para comprender que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy o a la que ayer Abrázame Si tú me vas te olvidarás que un día hace tiempo ya Cuando éramos aún niños me empezaste a amar Y yo te di mi vida si te vas Si tú me vas ya nada será nuestro Tú te llevarás en un solo momento una eternidad Me quedaré sin nada si te vas Abrázame y no me digas a nada Solo abrázame no quiero que te vayas Pero sé muy bien que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy o a la que ayer Abrázame Abrázame Si tú te vas se me quedará el silencio para conversar La sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras si te vas Si tú te vas se irán contigo el tiempo y mi mejor edad Te seguiré queriendo todavía más Me esperaré a que vuelvas y te vas Te seguiré queriendo todavía más Te seguiré queriendo todavía más Me esperaré a que vuelvas si te vas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina